¡Aleluya! 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 Sí, no te he dicho Lo llevo a la casa A la casa lo llevo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, le llevo a la casa, le llevo a la casa No te escucho, no te escucho, te llevo más tarde Y dice así ¡Aleluya! 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 ¡Agarra! ¡Vamos, nadie le cae en tensión! ¡Porque tú te mereces a alguien para la gloria y la hoja! ¡Aleluya! 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 ¡Quiero que te haya estirado! ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Aleluya, que te haya estirado! ¡Aquí está, papá! Amaré, Dios me amaré, aunque nadie más crees que tú me amaré. Amaré, Dios me amaré, aunque nadie más crees que tú me amaré. Amaré, Dios me amaré, aunque nadie más crees que tú me amaré, aunque nadie más crees que tú me amaré. Amaré, Dios me amaré, aunque nadie más crees que tú me amaré. Amaré, Dios me amaré, aunque nadie más crees que tú me amaré. Amaré, Dios me amaré, aunque nadie más crees que tú me amaré, aunque nadie más crees que tú me amaré. Amaré, Dios me amaré. Amaré, Dios me amaré. Amaré, Dios me amaré. ¡Ya vamos, Padre! ¡Ya vamos, Padre! ¡Y seguimos con la mano, Padre! ¡A ver qué es, Padre! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Ese tipo alito lo mandó a la licorna! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete! 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 ¡No quiero ser el espíritu! ¡Aleluya! ¡Sí, señor! Lo que nace de la carne ¡Muerte! ¿Dónde vives? ¡Mieres! 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 ¡Quiero de ahora venir a mi casa! Lo que nace de la carne 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 ¡Aleluya! ¡Sí, señor! Lo que nace de la carne ¡Mieres! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano!